63 personas con discapacidad del distrito de Santiago de Cao y de lugares aledaños recibieron sus carnets de Conadis. En plena ceremonia, el alcalde Enrique del Campo reafirmó el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad a través de la OMAPED. Nosotros tenemos que no solamente darles la identificación que en cierto modo les asiste como tales, sino también apoyarlos, ya queda en la familia, queda en la persona, en el espíritu que le ponen, en las ganas. Además se comprometió a brindarles capacitación en computación a las personas que lo requeran. No tienen que capacitarlos. Hoy en día vamos a requerir de repente el observatorio de seguridad ciudadana, por eso es un ejemplo. Necesitemos personas con discapacidad para que puedan accionar más los equipos para lo que es el observatorio. Y me gustaría, lo que gustaría, y te lo digo con todo, como se dice, en cierto modo se honra en algún momento, y manda una oportunidad a uno o dos de ellos para que puedan estar trabajando en este nuevo proyecto que vamos a poner en marzo, a partir de arriba y mayo. En este camino de la inclusión falta mucho por hacer, pero se está avanzando acá en Santiago. Sí, yo creo que nadie está a salvo de tener una discapacidad. Nosotros tenemos que prepararnos para los tales. Hay muchos, muchos pasos previos a eso. Hemos tenido ya el tema de la transitabilidad, del tema de buscar los medios, los caminos suficientes como para poder no generar un tropiezo para reportar con discapacidad. Y al mismo tiempo, darles a ellos toda la oportunidad de poder acceder a todo lo que, en cierto modo, tiene en buena voluntad una persona normal. Y a ellos tenemos que darles el mismo nivel, el mismo nivel de oportunidad. Hemos podido lograr en 2015, 2016, 2017, hacer un trabajo muy importante. Hemos accionado mediante las ONGs también para lograr la inclusión de 500 familias que puedan permitir mantener un presupuesto de una ONG y lograr accionar más el tema de su salud. Sabemos de que, en cierto modo, ellos tienen dificultades para poder transitar, pero al mismo tiempo también tienen que ver el tema de su salud. Y nosotros también tenemos que envelar por eso. Hemos logrado acercar a muchos beneficiados, y ellos, en cierto modo, ya están colaborando por todo. Y, finalmente, como se dice, nos sacamos el sombrero por ellos, y vertimos en ellos, y creo que eso no va a ser una mala inversión. Ellos, en cierto modo, merecen más de los pueblos que les estamos dando, mucho más, ¿no? Y ser una gestión inclusiva, y yo creo que ya lo estamos logrando al término de este año 2018. Algunos de los beneficiarios agradecieron el apoyo en el trámite de sus carnés. Gracias también a la señora Enrique. También damos gracias para los carnés que nos vas a brindar por este día. Lo voy a agradecer. Yo, anteriormente, bueno, como se dice, no tenía el problema de la discapacidad. Eso fue, como se puede ser, un accidente. Pero lo que me sorprendió bastante ha sido hace poquito. O sea, yo estaba gestionando mi carnet, mi DNI. Entonces, me fui al banco, y el banco cobra, pues, por caducidad, una cantidad determinada de veinticinueve solicitando. Entonces, justo ese día yo no tenía ya, pues, entonces quedé para otra fecha, ¿no? Entonces, como le consulté a Rafael, me dijo que no teníamos una cierta particularidad de que podíamos obtener eso de una manera con beneficio. Entonces, me dio la dirección, me iba a rendir en Rujillo, al segundo piso he ido a la oficina de personas con discapacidad, me han tomado hasta la foto, ¿no? Entonces, esas cosas yo lo comento esto con la intención de que cada uno de ustedes, algunos que son acá los responsables de las personas con discapacidad, tomen esa referencia, o sea, y no se queden en solamente decir pobrecitos, ¿no? Ellos somos pobrecitos, no, no, amigos. Con este documento, las personas con discapacidad pueden acceder a los beneficios y programas sociales del Estado.